Les contamos lo que es el grupo de teatro San Damián y la última obra que han presentado, Silencios de Familia. Estos silencios de familia son muy actuales, son los que la mayoría de la gente tiene en su familia. Son los silencios de la falta de comunicación, de no decir a veces oraciones completas por miedo de asustar a los hijos, por miedo de que los hijos se asusten, de los padres también, que se asusten de sus hijos ante las respuestas. Pero lo más valioso es que aparezcan esas palabras que están ahí ocultas, que son te quiero, te amo, y más que nada que haya una armonía dentro del hogar que eso se está perdiendo. Contanos cómo es este grupo de actores que vos dirigís. Este grupo de actores está compuesto por chicos que arrancan desde los 8 años hasta los 28. Son todos de barrios carenciados, son todos de la zona de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, barrio Bañado Norte, Quinta Ferrer, y son, aparte de adolescentes rebeldes, que les viene muy bien la obra, son chicos muy dispuestos y ahora muy profesionales. ¿Y en tu caso cómo es debutar en la dirección? Fue un emprendimiento muy difícil, que me costó mucho tiempo de capacitación, mucho tiempo de entrenamiento, gracias a Dios, con buenos profesores. Sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo ahora de la mano de quién va a ser nuestra asistente técnica, Lorena Busiglio, nada más ni nada menos, gran directora de Germinal Teatro, para seguir adelante con esto. Finalmente, ¿quiénes son el grupo de teatro San Damián? ¿Cómo surge? El grupo de teatro surge en el 2003, más o menos, cuando Gabriel Orrego, a cargo del grupo en ese momento, se encargaba de dirigir chicos para que digan el Evangelio, para que interpreten el Evangelio. Entonces, de allí, los adolescentes de la zona quedaban y compartían juegos dinámicas, que después de a poco se fue profesionalizando. Cuando llegué yo, nos anotamos dentro del Instituto Nacional del Teatro, empezamos a andar por esta zona, Teatro Vera, Teatro de la Ciudad, conociendo gente, dándonos también a conocer, para ir creciendo a poco, que es nuestro mayor objetivo. Primero, con obras de carácter religioso, ¿esta es la excepción? Somos obras de teatro, perdón, somos un grupo con obras religiosas, la mayoría de todas, y ahora de carácter social, siempre manejándonos por esa línea, evangelizar a través de la palabra y también consentizar a través de las obras. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos. No, por favor, muchas gracias a ustedes.